El libro del profeta Malaquías Esto dice el Señor He aquí, que yo envío a mi mensajero Él preparará el camino delante de mí De improviso entrará en el santuario el Señor A quien ustedes buscan El mensajero de la alianza A quienes ustedes desean Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición Como la lejía de los lavanderos Se sentará como un fundidor que refina la plata Como la plata y el oro Refinará a los hijos de Levi Y así podrán ellos ofrecer Como es debido Las ofrendas al Señor Entonces agradará al Señor La ofrenda de Judá y de Jerusalén Como en los días pasados Como en los años antiguos He aquí Que yo les enviaré al profeta Elías Antes de que llegue el día del Señor Día grande y terrible Él reconciliará a los padres con los hijos Y a los hijos con los padres Para que no tenga yo que venir A destruir la tierra Levantaos Levantaos Alzad la cabeza Se acerca vuestra liberación Señor Enséñame tus caminos Instruyeme en tus sendas Haz que camine con lealtad Enséñame Porque tú eres mi Dios y Salvador Levantaos Alzad la cabeza Se acerca vuestra liberación El Señor es bueno y es recto Y enseña el camino a los pecadores Hace caminar a los humildes con rectitud Enseña su camino a los humildes Levantaos Alzad la cabeza Se acerca vuestra liberación Las sendas del Señor son misericordia y lealtad Para los que guardan su alianza y sus mandatos El Señor se confía con sus fieles Y les da a conocer su alianza Levantaos Alzad la cabeza Se acerca vuestra liberación Evangelio según San Lucas Mientras tanto a Isabel le llegó el tiempo del parto Y dio a luz un hijo Los vecinos y parientes oyeron la gran misericordia Que el Señor le había mostrado Y se congratularon con ella Al octavo día fueron a circuncidar al niño Y lo llamaban con el nombre de su padre Zacarías Pero su madre dijo No será llamado Juan Le dijeron Nadie hay en tu parentela con ese nombre Y preguntaron por señas al padre Cómo quería que se llamara Él pidió una tablilla Y escribió Juan es su nombre Y todos quedaron admirados En ese momento recuperó el habla Se soltó su lengua Y hablaba bendiciendo a Dios Todos los vecinos se llenaron de temor Y por toda la montaña de Judea Se comentaban estas cosas Cuantos las oían Las meditaban y decían ¿Qué va a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él Gracias por ver el video ¿Qué va a ser este niño? Gracias por ver el video Gracias por ver el video.